Bueno, y estamos ya con Miguel Barraza y con su abogado, porque él quiere aclarar el tema que han, bueno, acusado a su hijo Ismael, ¿no? Así es. Un chico que, yo lo conozco, un chico que me parece suciado, y este, y bueno, él tiene 22 años, y ha sido acusado por una vecina desde que él ha entrado, y la ha violentado, y ha robado 4.000 soles. Ahora yo lo que digo, este, si ya nos va a 4.000 soles, que la señora que acusa, o en este caso la señorita, no es cierto, porque ni la conocemos, no tenemos este... Pero vive el mismo edificio que usted. No vive el mismo edificio, pero no hay una afinidad de amistad, ni nada, o sea, buenas tardes, buenos días, el ascensor, y eso nada más, no hay una relación amical, no hay nada, no existe ningún vínculo que nos una, es la que hemos estado en fiestas, nosotros no somos de eso, lo barraza. Somos en la calle, somos otra cosa, bohemios, alegres, todo, pero nada más. En la vecindad no nos gusta. Entonces, eso viene de herencia, de padre y madre. Si ha habido un hurto de 4.000 soles, yo diría, la señora saque el voucher del día anterior, dice, ¿no? El día anterior había sacado 4.000 soles. Ahora, ¿por qué lo deja los 4.000 soles? Son 4.000 soles. A una empleada de casa, es tentadora esa suma. Y siendo todavía de Iquitos, de provincia, dice, agarro 4.000 manos y pongo mi mensaje, voy a Iquitos. O tengo un enamorado que me ha dicho robar la plata y después nos vamos juntos el lunes de miel. Hay tantas hipótesis que se pueden tejer, hermano, que a mí me sorprende. ¿Tú desmientes que tu hijo sea capaz de hacer eso? Incapaz. ¿Y qué pasó? ¿Pero él lo llevaron detenido? Lo llevaron detenido a la comisaría del INSEE y en la comisaría del INSEE parece que mis vecinos no se han portado tan bien o con la, a pegar una ley, ¿no? Han quebrantado algo porque no lo han querido hundir, porque en lugar de ayudar a uno que es vecino. Y no ayudarlo en el sentido que porque soy Miguelito Barraza, no. Ayudar porque se tiene que esclarecer y tiene que haber pruebas fehacientes. ¿Por qué es el abortivo? Ya, entonces, la situación es esta, es simple. ¿Por qué no lo llaman a mi hijo para las huellas? Porque si tú empujas una puerta, violentas una puerta, las huellas digitales quedan, ¿no es cierto? Quedan impresas en... Ahora, si han borrado, han limpio, no, que se limpia la casa. O sea, entonces, ¿por qué la acusación? Solamente es válida la acusación de una mujer que te señale, o sea, si tú me dices, si tú me dices a mí, oye, la chica esa está incinta y dice que tú eres el padre. O sea, yo me voy en cana por eso, me voy preso. Pues, así no es, tiene que haber una defensa de uno, ¿dónde están los derechos? Doctor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Está ya libre, digamos, de esta acusación? ¿O todavía hay un proceso que empece sobre Ismael Barraza? Bueno, en principio, muy buenos días, este... Hay un proceso de investigación. Al momento que fue detenido Ismael, se le impidió la policía de poder contar con un abogado para que pueda este tener un derecho legítimo a una defensa. Lo pasaron detenido. La fiscal comprobó en el expediente que esa investigación estaba plagada de irregularidades, de vicios, y como consecuencia de ello, determinó que no se había acreditado la preexistencia de los sustraídos. Como decía Miguel, si yo tomo o retiro cuatro mil soles, ¿dónde se acredita, este... ¿con qué documento se acredita su preexistencia? En virtud de ello, es que la fiscal vio que Ismael no iba a perturbar la actividad de la investigación, no iba a eludir la acción de la justicia, y por eso le da la condición de citado. Como reitero, también la fiscal vio que la investigación policial era... se basaba solamente en virtud a una declaración unilateral. En virtud, la única prueba que le imputan a Ismael, le dicen, tú has ido. ¿Pero qué documento hay de eso? No hay ninguno. Y nosotros, este... Bueno, Ismael ya está en calidad de citado, y acá a quince días ya está rindiendo su primera declaración. Pero usted no hay caso. Para mí no hay, definitivamente. El fiscal debería emitir una resolución de archivo definitivo, antes de remitir lo actuado al Poder Judicial. Porque de los indicios que aparecen en el documento que fue confeccionado por la policía, no existe ningún elemento que pueda determinar que Ismael tenga alguna responsabilidad en el acto que se le imputa. O sea, no hay pruebas de que determinen que él cometió o sustrajo el dinero. Lo mínimo que han debido hacer, si Ismael violentó, ingresó y ejerció violencia contra esta persona, no hay una prueba que determine que él pudo empujar, porque se supone que hay unos policías que hacen una pericia en relación a las huellas que pudieron impregnarse en la puerta. Y eso no hay. Entonces, definitivamente, es imposible. Aparte que el edificio cuenta con cámaras de seguridad. Y la familia Barraza vive más de cinco años en el edificio. Nunca había problema de esa... Aparte que no ha habido testigos. O sea, ella solamente lo señala, lo indica. Y el periódico, ojo, que vamos a hacer las acciones legales, vamos a... Ojo y ajá. Ojo y ajá. Se ha portado mal contigo, Miguel. Se ha portado mal, o sea, ¿cómo vas a indicar ya? O sea, afirmativamente que mi hijo... Ahí sale, no lo entró. ¿Qué decía el titular precisamente? El titular decía, el chato preocupado llora por hijo ladrón. Entonces, eso ya no es, digamos, una presunción. Eso ya es una cuestión directa. O sea, están atacando a mi hijo de ladrón. Y eso le perjudica, de manera, en su carrera de derecho. Y a toda la familia Barraza. ¿Por qué? Porque siendo uno de los mejores alumnos, usted no sabe las consecuencias que puede acarrear esa noticia tan magra, tan... Aparte que pusieron la foto de otro de sus hijos. Y también tengo la foto de mi otro hijo, el menor. O sea, ni siquiera era... No se documentaron bien o no. O sea, que ya tengo dos choros en mi casa. No, pues hermano, así me dejo. Ok, gracias a ambos. Y Miguel, te pido que nos quedemos porque... Sabes, Panamericana es tu casa. Aquí te queremos mucho y tenemos un archivo fílmico muy valioso que quisiéramos recordar contigo, aprovechando esto, para darle un giro también alegre a este episodio. Yo te tomo la broma y sobre todo a mí me gusta la paz, la quietud, la tranquilidad. Yo quisiera, no sé, si vamos a lo legal, lo legal. Pero a mí no me gusta eso. Pero es que me han manciado el honor de Cecilia Barraza, de Miguelito Barraza, de mi mamá. Bueno, mi padre, para descanse, está en un taramar borrero. Y cosas que no vienen al caso. Así que yo les sugeriría a la denunciante que se ponga la mano al pecho y no sé, y haga lo mejor posible para que esto quede bien tanto de su familia como de la mía. Gracias. Vamos a una breve pausa. Miguel, quédate un ratito para recordar que creo que hay un saldaño que me dé.